Hola, hoy te voy a invitar a conectar con la energía de la seguridad y te vas a sentir seguro y a salvo, o segura y a salvo. Y solamente vas a sentir esa energía ahí en ti. Vamos a hacer afirmaciones con me siento seguro y a salvo. Vas a cerrar tus ojos, vas a buscar un lugar cómodo, vas a inhalar profundo, vas a exhalar profundo. Inhalas profundo y te vas a decir internamente, mentalmente, me siento segura y a salvo. Me siento seguro y a salvo. Y quiero que seas muy consciente de tu cuerpo físico que está evocando, sintiendo esa energía. Me siento seguro y a salvo. ¿Qué te trae esa afirmación en ti? ¿Qué genera en ti esa afirmación? Me siento seguro y a salvo. Y siente como en cada inhalación y en cada exhalación conectas con esa sensación. Me siento seguro y a salvo. Respiras profundo. Me siento seguro y a salvo. Repítelo. Es tu mantra de hoy. Es tu afirmación de hoy. Me siento seguro y a salvo. Me siento seguro y a salvo. Toma ahora una inhalación profunda. Una exhalación profunda. Y permea esa sensación en ti. Esa afirmación en ti. Me siento seguro y a salvo. Hoy te invito a repetir, a ser consciente de esa afirmación, las veces que sean necesarias para ti hoy. Namaste.